¡Vamos! ¡Vamos! Los estudiantes más aventajados del maestro Boy Valentín es para quien pido un fuerte aplauso, es para mi amigo y hermano, el señor Lugo. Y, como dice la producción, ¿dónde están? Con el aplauso de ustedes, Guasávara, ¿dónde están? ¡Vamos! Un gran llanto de verde, y mi corazón ya lo suente, y te sentí la porfina al amor. ¡Suerte! Me encantó en buena suerte, Y tengo en mi para siempre, tu hermoso y mi tráfico. Eres fin, un abrazo y un beso a la vida, tu boca está abierta buscando la verdad, en una forma parece que todo cañé. Y ahora en mi canción también a tu día, palabras que en el silencio, creo que andan separados en la ropa Yo soy lo que rico, vete, mi corazón ya es mi bebé, mi corazón ya no sirve, no me siento nada por ti, ya no Suerte, que tenga muy buena suerte, te llevo aquí para siempre, tu hermoso que atrasó, y ahora ya no estaría en la reina Tu hermoso de la huelga, tu hermoso de la huelga, tu hermoso de la huelga, tu hermoso de la huelga Era donde yo te vi, ese no fue el juguete, tu hermoso de la huelga Pero vete lejos, que yo me quedo gozando, echando bien ¡Jumbo! ¡Vete lejos, vete lejos, vete lejos, vete lejos, vete lejos, vete lejos, vete lejos Nos estamos encontrando desde el tiempo, aquí, cuida la cárcel Vete lejos, vete lejos, vete lejos, adiós, ya no quiero oír tu voz, y aunque sofre el corazón no voy a regresar Vete lejos, vete lejos, vete lejos, cuando te vayas a este pasito, se da la puerta y te cuidao por tu camino del tiempo La hooks, laumedadura de la huelga, tu hermoso de la huelga, tu hermoso de la huelga, tu hermoso de la huelga Así no se fue lo que le, porque sin ti ya se acabó, lo que tuvimos se terminó. Por eso me va en esa noche, no voy a tener que ir, y no voy a tener que dejaré. Por eso te digo adiós, yo me salvo, yo te tomo bien, no voy a tener más. Por eso te digo adiós, yo me salvo, yo te tomo bien, no voy a tener que ir, y 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 no voy a tener que ir.